Este era mi hogar lejos de casa. Jerry, el dueño de este lugar, tenía la mejor colección de recuerdos alusivos. Eh, ¿saben? Tenía la trigrabadora. La que usaba a Riley en la máquina del día del juicio. Sí, sí, jamás vi ese episodio. Yo estuve con él cuando no lo vio. Necesita arreglos. Significa que podemos arreglarlo como queramos. Sí, pero necesitaremos mucho dinero. Para ganar mucho hay que gastar mucho. Para gastar mucho hay que tener mucho. Festival para la guardería. Ayúdenos a financiar nuestro nuevo hogar permanente. ¿Sabe qué significa? ¿Es la oportunidad de mejorar a través de una sana competencia? No, cabeza hueca. Es una sentencia de muerte. Si consiguen un espacio amplio, van a arruinarme. Ellos venden diversión. No compito contra la diversión. Debí arruinarlos al principio cuando eran débiles. Será difícil ahora, pero no hay opción. Debo detenerlos. Sí, hay caballos. Acarícenlos. Se hacen playeras. ¿Algo de comer? Disfrutad la música. ¿Algo de comer? ¿Algo de comer? ¿Algo de comer? ¿Algo de comer? Díaz. Te exhiben la huida de Logan el viernes. El viernes a las ocho. Si no estás ocupado el viernes, tal vez te gustaría... Ah, sí, claro. Excelente. Así que una cena, un baño y a dormir. ¿Todo eso? ¿Qué? ¿Quieres que me encargue del niño para irte a ver la película? Marvin, quiero que vayas conmigo. Ah, sí. Sí. De acuerdo. ¿Ya? Listo. De acuerdo. Deja que te pinte. Se lo agradezco mucho. ¿Dos? Sí, aquí tiene. Creo que no debemos hacer esto. Jennifer, preciosa, en la vida hay quien gana y quien pierde. Y si quiere ganar, a veces hay que jugar sucio. Te enseñaré. Primero me pintará el rostro y luego tú te pintarás. ¿Lo ves? Pongo pintura y luego... ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? No es pintura. No. ¡No! 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 Tampoco más ensalada de papa está deliciosa. Desde luego. ¿Ya la probó? Está excelente. ¡Ah! 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 ¡Esto! ¡Pies! Tranquila. No te aloques. ¡Teneremos los pies! ¡Es todo! ¡Ah! ¡Ah! A las cabras les gustan los pies. ¡Ah! 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 ¿De acuerdo? ¿Cómo salió? No tenemos ni una pequeña parte. Sí, hola. Charlie, Jim Fields. Oye, ¿cómo van tus vacaciones? No, estoy bromeando. Oye, amigo, ¿sigues buscando trabajo? Porque tengo un trabajo para ti si no estás ocupado. No, no, eso es interesante. Es interesante, pero tengo asuntos que atender ahora. Antes de que digas que no, déjame enviarte la propuesta. Solo revisa las cifras, considéralo y luego avísame. Sí. Excelente. De acuerdo. Y saluda a tu esposa e hija, hijo. Proposición de trabajo. Señorita Garridan. No me diga. No logró que vinieran de servicios infantiles, así que hará la inspección usted. Una disculpa. No me gusta engañar. Aunque reglas son reglas. ¿Puedo pasar? Tengo una propuesta para usted. Oh, sí, por favor, adelante. Le ofrezco un poco de café o té, agua o un ojo de sapo, tal vez. Aceptaría un vaso de agua, gracias. Agua, eso es sencillo. No le importa que sea del grifo, ¿verdad? Se agotó el agua embotellada. Señorita Garridan, ¿por qué está aquí? Usted parece hábil, talentoso, ambicioso. ¿Qué está haciendo al atender una guardería? Bueno, tal vez disfruto al atender una guardería. Es obvio. Pero así es como quiere pasar el resto de su vida. Como empresario tendría fortuna, poder, respeto. ¿Va a despreciar todo eso por cuidar a un montón de niños? Sabe, dije que escucharía su propuesta. Y soy todo oído si tengo otras cosas que hacer. Así que si fuera tan contigo... De acuerdo, aquí está. Si su guardería cerrara, por cualquier razón, yo atenderé a todos sus niños por el precio que usted cobra. Estupenda educación a precios accesibles. Piénselo. Un momento. ¿Nos vas a abandonar para vender algodón en bolitas? No, bolitas de algodón. Al parecer todo esto fue idea mía y ofrecieron duplicar mi salario y dejarme dirigir la división. Así que sí me retiro de esto. Adelante, si eso es lo importante para ti. Phil y yo lo arreglaremos. Buscaremos a alguien más, ¿cierto? Yo también me iré. Ya, baby, I'm sure Ya, baby, I'm sure